Tú tienes una carita de alguien, muñeca preciosa Pero con el rumbo de tu pelo, eres una diosa Con tus cabellos tienes un cielo, un montón de rotas Pero con el rumbo de tu risa, eres una diosa Por eso te besas la boquita, me gusta besarte toda Y decirte muñequita, por eso es que yo te canto Y te besas la boquita, me gusta besarte sola Y decirte mamacita Música 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 Tú tienes una carita de alguien, muñeca preciosa Música Pero con el rumbo de tu pelo, eres una diosa Música 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 Pero con el rumbo de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte mamacita Música 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 Por ellas, porque forzan los sueños de los hombres Por ellas, porque son como luminosas estrellas Por ellas, por sus detalles, por sus recuerdos Por su amor, por su figura, por su amor y por sus besos Por todas esas cosas bellas, siempre por ellas Aunque mal paguen, por ellas ¡Muy escamado! ¡Saludos para los tigres! ¡Para Bronco! ¡Y para los temerarios! ¡Abel de Luna! ¡Claro que sí! ¡Los temerantes! Como los amas por el fondo de los sanos Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar, sin fácil referir su mano Y nos cambiamos en las calles de cabeza Pasaron más de 9 meses y ninguna novedad Pero cerquita de los 13 se firmó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las caras de angelito Pero con las de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las caras de angelito Pero con las de pescado Una mañana dos soldados tribunales Me convojeron en la corte de mesones Ya me acusaba que no entiendes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Un sirenito justo al año de casado Con las caras de angelito Pero con las de pescado Y vengase compadre Vamos a brindar por el heredero Dice que me va a enseñar a ganar Bajo el agua sin oxígeno Además dice que nació con el mar En frente de Matamoros Una mañana dos soldados tribunales Me convojeron en la corte de mesones Se me acusaba que no entiendes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a fusilar Cuando aparece mi sirena Y fue encantada la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las caras de angelito Con las caras de angelito Pero con las de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con las caras de angelito Pero con las de pescado 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 Yo sé que en la vida jamás hallarás un amor al igual que te di Jamás hallarás el calor que en mis besos te di Desde que tú te aleaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Por el que te llego Sin calorí Sin con vuelo Voy bailando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Mi amor y tu amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que se sepa comprender Desde que tú te aleaste Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor 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 Tápese leben Tierra 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 Espera, con cariño a mi llegada, allá en mi pueblo donde yo vine Tengo una casa bonita, donde espera a mi llegada Mi padre, mi buen hermano Y en esta casa donde yo vivo, calle Primero de Mayo Donde lloró a licitarla, por mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo, de niño a mil pies del caldo Por lo pobre que yo he sido, y no me duele decirlo Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita DJ Karocho, DJ Karocho, DJ Karocho Para mi familia, vivimos siempre felices Pero la vida sigue en su surto, dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado, porque así tiene que ser 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 Que así tiene que ser Y muévanla, porque si no, otro la vamos a ver Que así tiene que ser Que así tiene que ser Pero la vida sigue en su surto, dejando todos los recuerdos Por el tiempo que ha pasado, porque así tiene que ser Porque así tiene que ser Muy escabado Que así tiene que ser 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 Rosa Valencia Que así tiene que ser 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 Que así tiene Que así tiene que ser 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 Contar entre mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto que tú brotando Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante DJ Jalucho, DJ Jalucho, DJ Jalucho Mi amiga, mi esposa y mi amante Bien, esta melodía yo la grabé hace pues más de 15 o 18 años La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias Y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea a través de la NASA Y a mi futura esposa Volverá las noches aquellas cuando vuelvas tú Volverá las tardes tan bellas cuando vuelvas tú Volverá los días alegres cuando vuelvas tú Volveré a sentir el amor cuando vuelvas tú Volverá los días alegres cuando vuelvas tú Volveré a sentir el amor cuando vuelvas tú Y no quieres volver Me quedaré a vivir No sigas lanzada de la vida que llevarás Me brota el retorno Que no lo pierde, no sufra, regresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo A la mujer ingrata que a veces me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue mi canto Mis besos son cuelesos Mi recuerdo Hace tiempo que me acabe a la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Si, 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 en las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lágrima luz entre la oscuridad Donde te has ido mujer, no lograrás el encontrón Otro cariño como este Ven, regreta por favor, ya no quieras dar timores Tanto más mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padre Quise mucho a aquella mujer, pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones, donde quiera que el todopoderoso, la tenga ahora DJ Carollo, DJ Carollo Porque abandone a mi madre, y solita a la bebé Sin darme cuenta siquiera, si tenía que comer Hasta que llega una noche, en que muerta la soñé Y son loco fui a buscarla, pero ya no la encontré Me enseñan en que mi pobre madre, quise ver ella lo que hace Me dio de puerta en puerta, que le diera de comer Y en el rincón de una iglesia, fuerte de frío tal vez Sin escalar una queja, pasó toda su veje Siempre que te pregunto Que como cuando y donde, tú siempre me respondes Quizás, 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 quizás Quizás, quizás Y así pasando el día, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Quizás, 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 quizás Y así pasando el día, y yo desesperando El aplauso para Costa Azul El aplauso para Costa Azul Quizás, quizás, quizás Y así como cuando le dijeron Me quedo una idea, que sobresa Es un poquito para Costa Azul El aplauso para Costa Azul Eseo, quizás, quizás, quizás Que tu, 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 tu Te miro y así fueron más lentos Y la semana yo ya se tremendo Que me vuelvo a mirar Y me siento feliz al besarte Aunque guste volverte a ver Aunque guste volverte a encontrar Tan bonita va pa' ir a cojar Aunque guste volverte a ver Aunque guste volverte a ver Aunque guste volverte a encontrar Tan bonita va pa' ir a cojar Eso, Yulada, ¿cómo lo quiero? El recuerdo de mi papá, Jatota, Blodowski ¿Sabes? Todos estos días que no te vi De ser día triste Volví muchas veces al parque Solo vi aquella silla Bajo aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa La ganaba por ahora ¡Qué felicidad de verte! Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar ¡Qué bueno! Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y sabe que está bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita va pa' ir a cojar Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y sabe que está bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita va pa' ir, tanto que está bien Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y sabe que está bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita va pa' ir a cojar ¿Cómo recordaba tu risa? Saludarte y sabe que está bien Conorarte y sabe que está bien Tan bonita va pa' ir a cojar Música Ok, se llamó, qué gusto de volverte a ver Música Orillas del río bravo, hay una linda reina Orillas del río bravo, hay una linda reina Son una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Son una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Música Acá te voy a olvidar, y me crees sobre tus playas Acá te voy a olvidar, mi matamoros querido Acá te voy a olvidar, mi matamoros del alma Acá te voy a olvidar Acá te voy a olvidar, mi matamoros del alma Vámonos, mueve el bote, mi reina Este es el puro pueblo, como dice Sara, tu hermana A ver, Leonor, Ángeles, palacio Vámonos, 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 vámonos Duro, duro, duro Vámonos, vámonos, vámonos Orillas del río bravo, hay una linda reina Orillas del río bravo, hay una linda reina Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros querido Acá te voy a olvidar Mi matamoros del alma Acá te voy a olvidar Mi matamoros llama única Acá te voy a olvidar Acá te voy a olvidar Acá te voy a olvidar Acá, amor, hoy yo te quiero Acá te voy a olvidar Acá, amor, de mis amores El amor no se recuerda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!